Probar acusaciones es lo que pidió el exjefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, en torno a los señalamientos de su posible responsabilidad en la línea 12 del metro. Ebrard retó a Miguel Ángel Mancera a que aclare el informe dado a conocer ayer por la Contraloría Capitalina. Tras reiterar que con la información que posee de las auditorías locales y federales no hay las anomalías que ayer se dieron a conocer como desvío de recursos o sobreprecios, el exmandatario capitalino dijo que se tendrá que probar lo dicho y auguró que todo se resolverá en tribunales. Ebrard mencionó que si hay alguna imputación que se le quiera hacer, que se haga, pero se tendrá que probar. La Contraloría General del Distrito Federal entregó el martes los primeros resultados de las auditorías practicadas a la línea 12 del metro, en el que destaca la inhabilitación del servicio público por 20 años al exdirector del proyecto, Enrique Orcasitas Manjarres. No se mencionó a Ebrard, sin embargo, éste pidió que la investigación se apegue a derecho y citó las palabras de un discurso dado a conocer por Mancera cuando era procurador capitalino, en donde mencionó que los instrumentos de la justicia son para hacer justicia y no política. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!